Y estaba pensando en ello, ¿no? Estaba pensando en ello. Miren, yo llevo tiempo con un ruidillo en los oídos, un ruidillo que durante el día no es tan molesto. Pero por la noche es más molesto que los músicos esos que tenemos ahí. Los que venimos los martes y los jueves, que es cuando vienen los músicos estos que vienen aquí a ensayar, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es como estar en la calle de la feria, ¿no? Y por la noche ese ruido es muy molesto. No me deja concentrarme. Entonces, estoy mirando mucho en internet. ¿Qué puedes comer que no te afecte? Porque, claro, le afecta el ruido. Puede ser por causa de cierto alimento. Puede ser por la sal. Puede ser por la edad, que es lo más probable. Puede ser por la edad, que tiene uno ya muchos años. Hay diferentes causas. Pero es cierto que mirando todo esto y mirando un poco uno, la vida de uno personal, uno se da cuenta de la importancia, a medida que pasan los años, se da cuenta de la importancia de la alimentación. Por ejemplo, los que padecen dolores frecuentes de cabeza, no es bueno que tomen ciertos alimentos, grasos, queso, chocolate, embutidos, porque eso da potencia al dolor de cabeza. Los que padecemos tensión arterial alta, pues tenemos que evitar productos de lata, productos que tengan sal, tenemos que evitar la sal, en cierta medida, el alcohol. Entonces, con los años uno aprende la importancia de la alimentación, del valor que tiene una buena alimentación. Incluso una buena alimentación también, leía yo hace poco, que tomar mucho cítrico también es perjudicial. Tiene que andar uno mucho midiendo, incluso hasta los cítricos. Cítricos son zumos de naranja, piña, kiwi, todo lo que tiene limón, todas esas cosas, ¿no? Así que para que nuestro organismo se mantenga medianamente sano, medianamente sano, en la medida que pasan los años, tenemos que tener buenos hábitos, hábitos saludables, ¿no? Buenos alimentos, una buena dieta, en fin, cuidarnos un poquito, cuidarnos un poquito. ¿Por qué? Porque a medida que avanzan la edad, nuestro organismo envejece, el hígado es más viejo, el riñón es más viejo, los pulmones son más mayores, el corazón ya tienes que despertarlo para que suene. Tienes que decirle, macho, suena, que es que hoy no te oigo siquiera. Ande, anda. Tienes que hacerlo así, ¿no? Y dice, espérate, y para un ratito y dice, se oye, oye, pues se oye. Los huesos ya crujen, la piel se envejece. Yo el otro día me miraba a la luz del sol, mis manos, y yo decía, Dios mío, ya tengo manos de mayor, tengo arrugas. En fin, a unos se le caen el pelo, a otros, en fin. Las cosas, el resumen del asunto es que tenemos que tener un buen equilibrio de salud, ¿no? En todos los sentidos. De aseo, los dientes se deterioran, es por eso la necesidad de continuamente tener que lavarnos los dientes, tener una higiene correcta de dientes, porque cuando te das cuenta has perdido la muela, porque se pica y, cuando te das cuenta, ya estás comiendo sopita. En fin, tienes que cuidarte. Y ahora pensaba yo la vida espiritual. ¿Qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué pasa con esa vida que Cristo nos ha dado? El jueves hablamos de que habíamos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que el que ha creído en Cristo y ha sido limpiado con la sangre de Jesús ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Es una nueva persona. Y la Biblia nos habla acerca de eso con mucha, nos pone muchos ejemplos. Por ejemplo, les habla a los creyentes que nacen de nuevo como primeramente como bebés. Bebés en Cristo. Aquí ya veis varios padres y madres, ¿no? Y ¿sabéis los cuidados que necesita un bebé? Un bebé tiene que ser cuidado y bien alimentado. A un bebé tú no le puedes dar de buena primera una chuleta. Primero porque no tiene dientes. Segundo porque se va a ahogar. Tercero porque no es el alimento adecuado para él. A un bebé le tienes que dar o bien pecho, como mujer, o bien le puedes dar un biberón. Y un biberón que viene con determinadas vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, que le favorezca al bebé porque es un bebé y necesita para crecer ciertos alimentos, ¿no? Nada como la leche materna, ¿no? Ahora más que nunca están promocionando y le están dando valor los pediatras a que las mujeres amamanten a sus hijos. Y no, no importa. Yo recuerdo cuando yo era joven y niño, era muy común ver a las madres en la calle amamantando a sus hijos. Eso era algo cotidiano del día a día. Con los años parece que eso se fue perdiendo, se fue perdiendo. Y ahora nuevamente los médicos reconocen que esa es la mejor alimentación para un bebé, ¿no? Y a medida que va creciendo el bebé, se va haciendo un niño y requiere otro tipo de alimentación y otro tipo de cuidado. Nosotros la fe pasa lo mismo. Nacemos en Cristo y requiere de nuestras vidas cierta alimentación espiritual para crecer y para estar fuertes. Cualquier padre que hay aquí, cualquier madre quiere que su hijo crezca o su hija crezca fuerte. No la quiere ver enfermo. ¿Quién quiere ver a sus hijos enfermos? Nadie. Tan solo hay una cosa que es necesaria que le pasen a los niños. Dicen los médicos que es buena la fiebre. Porque eso fortalece su sistema inmunitario, su defensa. Llega el niño a fortalecer su cuerpo. Y eso es necesario. Además dicen que con la fiebre los niños crecen. Yo he tenido poca fiebre. Por eso me he quedado en unos 60 casos. Porque he tenido poca fiebre. Porque algunos que estáis por aquí no reíros de mí. Que vamos a medir después con el metro. ¿Verdad Juan? Algunos vamos a medirlo con el metro después. La cuestión hermanos que nadie quiere que su hijo crezca enfermo. Todo el mundo quiere que sus hijos crezcan con salud. Y es más, cuando llegamos a cierta edad ya nosotros no podemos cuidar a nuestros hijos. Ya nos tenemos que cuidar nosotros. Y nadie quiere, ¿quién quiere estar enfermo? Levanten la mano. Nadie. Nadie quiere estar enfermo. ¿Quién quiere contraer una enfermedad? Nadie. Nadie quiere contraer una enfermedad. Sin embargo, en el mundo natural que vivimos continuamente la contraemos. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va deteriorando. Este cuerpo va envejeciendo, se va gastando. El cuerpo no es perfecto. El cuerpo, por desgracia, está sujeto a algo que ocurrió hace muchos miles de años cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo, por cuanto haces yo, tú morirás. Y el cuerpo está sujeto a la muerte, está al deterioro, a la enfermedad. La enfermedad puede alcanzar lo mismo a un niño que puede alcanzar a un adulto, que a un anciano. No importa, no está la fecha de nuestra existencia determinada solo por Dios. Nosotros no la podemos determinar. Pero no obstante, sí que Dios nos dice que podemos cuidarnos. Y podemos alargar también, a menos que Él tenga otro propósito con nuestra vida, podemos alargar nuestra vida en este tiempo, en esta vida natural, si nos cuidamos y nos protegemos y nos cuidamos. Existe el suicidio colectivo. ¿Sabéis cuál es el suicidio colectivo? Y yo digo, tío, si mi abuelo se murió fumando con 90 años, pues nada, sigue fumando. Ese es suicidio colectivo. Aquellos que no toman en cuenta los buenos consejos que la propia medicina o la ciencia le da. Eso es suicidio colectivo. Tarde o temprano te vas a alcanzar algo. Hay una frase que es, sí, ningún efecto se produce sin una causa. Ningún efecto se produce sin una causa. Si yo le doy, si la luz está encendida es porque hay una causa, es la electricidad. Si no hubiera electricidad no había un efecto que es la luz, ¿vale? Como tantas otras cosas. Entonces, estamos llamados a cuidarnos. Pero en el mundo espiritual pasa lo mismo, tenemos que cuidarnos. Y yo quiero hablaros de cuatro, de algunas vitaminas que son una alimentación que es buena para tu vida y que es buena para la mía. Que nos hace fortalecernos en el mundo espiritual, en la vida espiritual del reino de Dios. Nos hace ser fuerte espiritualmente, ¿vale? Yo quiero hablaros de eso. ¿Y por qué quiero hablaros de eso? Hermano, podríamos hablar de otra cosa. Podría predicar acerca de los milagros de Jesús para animarte, para que esperes un milagro de Dios. Señor, mira, te quiero decir algo. Dios es el Dios de los milagros. Ora al Señor. Clama al Señor. Y Él logrará en tu vida. No te quepa duda. Pero sí que es verdad que también el Señor quiere hijos. Hijos fuertes. ¿Por qué? Porque los hijos del Señor tenemos que ser como un ejército que tiene que conquistar terrenos que el diablo ya tiene conquistados. Y tú y yo lo sabemos. Cuando vemos hogares que están destrozados, cuando vemos matrimonios que están destrozados, cuando vemos jóvenes que están metidos en vicios, en ataduras, que los padres están sufriendo con esos jóvenes. Hermano, esos son conquistas del diablo. Y nosotros estamos llamados a entrar en esa tierra y conquistar lo que le pertenece a Dios. Y tenemos que ser un ejército bien preparado y bien fuerte. No podemos ser un ejército solo de pidones, que no está mal, que Dios quiere y anhela que le pida a su pueblo. Pero no podemos ser un ejército de papá, dame, papá, dame, papá, dame, papá, ayúdame, papá, ayúdame, papá, ayúdame. No. Hay otro propósito de Dios cuando te escogió. Cuando Dios te llamó, Dios tiene un plan contigo maravilloso y es un plan de conquista. De conquistar tierras que otro ha conquistado para mal. Y nosotros estamos llamados para conquistarla para bien. Para bien, hermanos. Si alguien no hubiese venido a mi vida y me hubiese predicado el evangelio, ¿qué hubiese sido de mí? No sé lo que hubiese sido de mí, pero de seguro que posiblemente por mi carácter, por mi forma de ser y por mi mala cabeza no hubiese estado con mi mujer. Porque era un cabraloca. De seguro que no hubiese estado. Sin embargo, el hecho de que vino alguien a conquistar una tierra que tenía al enemigo bien agarrada y bien fuerte, vino alguien con el poder del Señor, predicó la palabra y el Espíritu Santo me convenció. Hoy, mi vida ha cambiado. Mi vida es otra. Mi hogar, todo es diferente. ¿Por qué? Porque alguien conquistó. Pero para eso tenemos que estar fuertes. Necesitamos una buena alimentación, necesitamos unas buenas vitaminas para fortalecer nuestra vida. Y yo voy a daros, siempre cuando hablamos de esto, si yo digo a ustedes cuál es la iglesia perfecta y más poderosa que ha existido a lo largo de la ofrenda, después la pasamos, Conchi. Gracias, Conchi. Para que vean la importancia que yo le doy algo natural. Hasta que viene José María a cobrar. La iglesia es María a cobrar y digo, Dios, se me olvidó la ofrenda. Bueno, la cosa, hermano, es que si yo les pregunto a ustedes qué iglesia a lo largo de la historia ha sido la iglesia con más, diríamos, con más éxito y la cual el mundo entero cristiano admira y quiere imitar, ¿qué iglesia es? ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva. Gracias, Conchi. La primitiva. La iglesia de los comienzos. Esa iglesia que empezó por primera vez. Una vez que Cristo resucitó, ascendió a los cielos, se formó la iglesia del Señor. Y esa iglesia primeramente fue una iglesia que estaba basada únicamente en una experiencia extraordinaria, sobrenatural. Estaba fundamentada primero en haber creído en aquel que murió por sus pecados y que resucitó venciendo a la muerte y que ascendió a los cielos y que un día volverá. No os quepa duda que Cristo volverá. Pero estaba fundada en el nombre de Jesús. Pero fue una iglesia que también estaba fundada en una experiencia sobrenatural. Porque sin esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo, jamás hubiese existido la iglesia. Fue una iglesia que desde el principio esperó que el poder del Dios descendiera del cielo sobre ellos. Jesús le dijo, no vayáis a ningún lugar, ni hagáis nada, ni prediquéis el Evangelio, ni nada, no hagáis nada. Quedaros ahí en esa habitación orando y buscando. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis poder para conquistar Jerusalén, donde vivían, Judea y hasta el fin del mundo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Yo quiero darte un consejo. El primer consejo que quiero darte es que primero que creas en Jesús. Segundo, una vez que hayas creído en Jesús, dile al pastor, al pastor que tú tengas o al que conozcas. No importa, dile quiero bautizarme porque Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Quiero bautizarme. Y después de bautizarte, dile Señor, ahora necesito enfrentar las tentaciones, necesito enfrentar los problemas, las dificultades. Pero a la vez también quiero servirte, quiero predicar el Evangelio, quiero anunciar la buena noticia. Un mundo que necesita una buena noticia. Porque no existe. Por lo tanto, Señor, en mí no hay fuerza para ello, ni sabiduría, ni inteligencia. Necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Y pídele al Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Porque quiero ser testigo al mundo. Quiero anunciar al mundo de que hay un Dios que vive, que reina y que transforma los hogares, las vidas, los corazones. Por lo tanto, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Pídeselo al Señor. Esa es la tercera cosa que tienes que hacer. Cree en Jesús. Bautízate en el nombre de Jesús. Y ahora pídele al Señor que te llene con su Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces, a partir de ahí, también surgen otras cosas que tú necesitas para tu vida. Como yo sigo necesitándolas. No fue para el pasado. Seguimos necesitando lo mismo en el día actual. Seguimos necesitando lo mismo. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que saber. Dice así, hablando de la iglesia primitiva. Dicen que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Primer, otro principio básico. La enseñanza. Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Enseñándoles todas las cosas. Hacer discípulos en mi nombre. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Escuchara cómo se deben vestir. Cómo se deben atar los cordones. Cómo deben hablar. Cómo no deben hablar. Cómo deben caminar. Cómo no deben caminar. Llevas todo a tu vida. Y las cosas que tú no le puedes enseñar, las llevas al colegio para que se lo enseñen. ¿Qué pensamos? Que la vida cristiana no es lo mismo. Es lo mismo. Necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos leer la palabra del Señor. Necesitamos venir a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Necesitamos, después vienen problemas, después vienen dificultades y no somos capaces de enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados o no hemos aprendido. Porque para ser enseñados necesitamos una actitud. Y es la actitud de querer ser enseñados. No hay peor discípulo que el que no quiere ser enseñado. Necesitamos querer ser enseñados. ¿Puedo hablar con usted? Sí. Usted dice la profesora o el profesor. Cuénteme. Mire usted que ha observado que es que es un niño imposible. Porque es que no presta atención. Es que le estamos hablando, estamos enseñando. Y el niño no presta atención. Es imposible. O el joven no presta atención. Repite un curso, repite otro curso, repite otro curso. ¿Cuál es el problema? Que no es inteligente. Que quizás es torpe, es tonto. Pero no presta atención. Está pendiente de otras cosas. Yo entiendo que hoy los jóvenes están pendientes más que de los móviles. Yo no me imagino a Jaime jugando al fútbol con el móvil corriendo por la banda. Jaime. ¿A que no? Sin embargo, las cosas del Señor sí. ¿Verdad? Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque necesitamos prestar atención. Para ser enseñados necesitamos prestar atención. Tú vas al médico y no le prestes atención al médico. Te va a decir el médico, ¿usted para qué ha venido? No, es que me duele aquí. Ya, pero le estoy explicando por qué le duele. Estoy diciendo cómo se puede curar y cómo se puede sanar. Pero usted no me está prestando atención ninguna. Y a veces nos pasa eso con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que la iglesia primitiva tenía una virtud. Y la virtud maravillosa que tenía es que ellos se dedicaban a las enseñanzas. Vivían siendo enseñados constantemente. Y, hermanos, y es que siempre tenemos que estar siendo enseñados. Es por eso el echar la palabra de Dios. Porque necesitamos ser enseñados, hermanos. Necesitamos ser corregidos, instruidos, disciplinados. Necesitamos. No es algo ocional que yo decido. Bueno, vale, yo lo decido, ¿vale? No, 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 no es ocional. Es una necesidad. Lo necesitamos para enfrentar situaciones de la vida. Lo he compartido hace poco, pero no me importa volverlo a repetir. Porque para mí ha sido clavado en mi corazón. Quedó clavado. Hermanos, cuando Jesús, la primera vez que Cristo enfrenta la situación, una situación muy difícil. ¿Sabes cómo la enfrentó? No, lo hemos hablado muchas veces. Jesús era Dios hecho hombre. Y Él no usó el poder sobrenatural como Dios contra el diablo para vencer la situación aquella que vivió por primera vez antes de comenzar su ministerio. Él no enfrentó esa situación de una manera sobrenatural. Él no le dijo al diablo, escúchame, ahora mismo mando a mi padre, oro a mi padre. Digo, papá, manda una legión de ángeles. No, dijo eso. Me lo habéis escuchado muchas veces. Pero es que creo que ahí se encierra la verdadera autoridad del creyente. Ahí se encierra la verdadera bendición y poder del creyente. En la misma experiencia que tuvo Jesús. La misma experiencia que tuvo Jesús sirve para ti y para mí porque Él enfrentó al enemigo como hombre, no como Dios. El enemigo lo tentó como un hombre. Fue tentado. Sin embargo, Él respondió como un hombre, no como Dios. Y no se enfrentó al enemigo como en otra ocasión encontramos a Jesús echando fuera demonios. No, Él tuvo un enfrentamiento con el enemigo tan sencillo para que tú y yo lo podamos aprender y vivirlo igual que Él lo vivió. Él le dijo al enemigo algo tan sencillo como, mira, Satanás, así te digo, el Cristo está, el Cristo está y el Cristo está. ¿Y lo enfrentó con qué arma? Lo enfrentó con esta arma. Con la palabra, pero para que Cristo enfrentara al enemigo con la palabra, primero tuvo que ser enseñado con esa palabra. Tuvo que aprender esa palabra. ¿Cómo va a enfrentar al diablo? Y a veces nosotros queremos enfrentar las situaciones de la vida. ¿Con qué? ¿Con qué arma? Y el arma más poderosa que Dios nos ha dado es esta palabra. La palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Una espada. A los que nos gustan las películas de guerreros. Y nos encanta. ¿Ves esa espada? ¿Cómo cortan cabezas y piernas? Y ahí chorrea la sangre. Aunque sabemos que eso es tomate, pero bueno. A los que nos gusta el tomate decimos, qué pena, qué lástima de tomate. Pero es una espada para combatir. Y Dios nos ha dado esta espada maravillosa, pero tenemos que saber usarla. Y habéis visto las películas. ¿Qué hacen los padachines? Se entrenan unos con otros. Y ahí los ven unos con otros y el otro pegándole con un palo. Primero con un palo, le pega siete palos en la espalda y dice, todavía no estás preparado, campeón. Esto es el palo, pero si llegas a una espada, te corto por la mitad. No estás preparado, pero están constantemente entrenando, preparándose para hacer que unos guerreros poderosos, unos guerreros poderosos. Los famosos samuráis se cuentan de que desde niño les enseñan a usar la espada, samuráis. Y están reconocidos como los más diestros en el uso de una espada, los samuráis. Pero aún desde niño les enseñan a usarla. ¿Por qué? Porque cuando sean mayores tienen que enfrentar retos más grandes y más fuertes y más terribles. Así que, si hay algo que tenemos que tener muy claro, es que necesitamos ser enseñados. ¿Amén? Muy bien. Una cosita más. Dice, se dedicaban también a la comunión fraternal. Tristemente, vivimos tiempos muy chungos ahora como para tener mucha comunión fraternal. Pero algo que a ellos les fortalecía y les creaba un vínculo y lazos de pertenecer a una familia, en este caso la familia espiritual, era comunión fraternal. Tenían mucha relación los creyentes unos con otros. Ahora, por desgracia, no podemos vivir eso. No podemos ir a tu casa, visitarte, estar tomando un café, poder quedar en algún lugar junto y disfrutar de un día de comida o un día de campo. Hoy no podemos hacer eso por el COVID. Pero es algo que fortalece tu vida, mi vida, el tener comunión con los hermanos, el hablar con ellos, el poder desahogarte con un hermano y contarles tus cosas para que ese hermano ore por ti o esa hermana pueda orar por ti o sencillamente identificarte con el mismo problema. La comunión fraternal es muy importante. El llamar a un hermano o una hermana por teléfono y poder decir, mira, me sucede esto, me gustaría que oraras por mí. Es importante. La palabra de Dios dice que oremos unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Oremos unos por otros. Pero claro, ¿cómo vamos a orar si no tenemos comunión? A veces tienes que orar y decir, Señor, dame sabiduría para entender qué le pasa a este hermano o a esta hermana, para entender qué le pasa y saber cómo orar a ti. Saber cómo orar y cómo pedirte. Pero es importante la relación. Es importante la relación. Y es algo, hermanos, que si Dios lo permite cuando pase esto, porque esto pasará y seguramente vendrán otras cosas porque hasta que se cumpla la venida del Señor ocurrirán otro tipo de acontecimientos. Pero de seguro, hermanos, que tendremos comunión. Estaremos juntos, quedaremos para comer, para salir, para pasear, para ir al campo, para disfrutar como iglesia. ¿Por qué es importante? Porque la palabra del Señor, esa iglesia que ustedes habéis dicho que fue la iglesia que todo el mundo quiere imitar, ellos ya lo hacían. Ellos se relacionaban unos con otros, unos con otros. Hablaban, se comunicaban, se contaban. Y es por eso que más adelante vamos a ver cómo se compartían las necesidades. Se ayudaban unos a otros en las necesidades. ¿Por qué? Porque había comunión. Porque este hermano le contaba al otro hermano, mira, pues, ¿sabes qué me pasa? Que está la cosa chunga, no tengo ni trabajo. Madre mía, ¿y tus hijos qué? ¿Qué hago con mis hijos? Entonces no había ni paro, ni había ayuda social, ni había asistentes sociales. No había nada de eso. No había nada. No, los abuelitos no tenían pensión para ayudar. No había nada. Hoy todavía le puedes decir a un hermano, bueno, ¿y tu mamá y tu papá no te pueden ayudar? Sí, pero es que ganan tan poco los pobres que para acá me da esta cosa. Vale. Pero entonces no había nada. Así que se comunicaban unos a otros, se contaban sus historias y sus problemas y se ayudaban entre ellos. Y todo provenía, ¿por qué? Por una causa, la comunión fraternal, el hecho de tener relación, de juntarse. ¿Has visto cuando se juntan dos mujeres o dos hombres en el médico y se sienten uno al lado del otro? ¿De qué hablan? ¿Qué haces aquí? Yo qué tengo. Y ahí se van haciendo. Y después se ven por la calle y dicen, hombre, Antonio, ¿qué es? ¿Cómo guardo los de cadera? Y el otro, yo bien y tú la próstata. Comunión fraternal. Se empiezan a conocer. Para lo bueno y para lo malo. Pero también para lo bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu nieta? Bien. Oye, bien. Sí, sí. Y ahora espero otra nieta. Ah, vale. A los tres mesetes de qué. ¿Vino la nieta? Sí, me alegro. Comunión fraternal para lo bueno y para lo malo. Otro punto importante dice que participaban juntos en las comidas. Entre ellas, la cena del Señor. Juntos participaban en recordar ese día que Cristo murió por ellos. Que Cristo murió por nosotros. La cena del Señor. Era algo muy, 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 muy vivo entre ellos. Era muy común entre ellos. Oye, hermano, hoy hay cristianos que no le dan valor a la santa cena. Ellos lo celebraban todas las semanas. Celebraban la muerte de Cristo. Recordando que Cristo murió por ellos. Toda la semana lo celebraban. ¿Saben por qué es importante, hermano? Porque esto te santifica tu vida. Te hace que te cuide y te proteja. Y recordar lo que Cristo hizo por ti. Lo que Cristo hizo por mí. Eso nos guarda. Y nos cuida. Y valoramos más lo que Cristo hizo por nosotros. Con lo cual, valoramos menos lo que el mundo nos puede ofrecer. Y es bueno. Es bueno tomar la cena del Señor. La santa cena. Recordar que Cristo murió por nosotros. Eso es muy importante. El otro día estuvimos hablando de la importancia del agradecimiento. ¿Cuántas veces le das gracias al Señor a lo largo de la semana porque murió por tus pecados? Gracias por el pan de cada día. Gracias por el trabajo. Gracias porque mi jefe paga. Gracias porque cobro esto. Gracias por la ayuda social del otro. Gracias por el paro. Gracias. Pero ¿y qué gracias por la muerte de Jesús? Porque por esa muerte tú tienes vida. Yo tengo vida. Y vida eterna. Porque al fin y al cabo las demás cosas por las que damos gracia son temporales. Lo mismo te duran 80 años o 90 años que lo mismo te dura 3 días. Pero la muerte de Cristo es para toda la eternidad. Su muerte es eternidad para ti y para mí. Por eso la cena del Señor, la santa cena es tan importante de tomarla juntos. Porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso también fortalece nuestra vida espiritual. Amén. Así que y otra cosa más. Dice y perseveraban ¿en qué? En la oración. Se juntaban para orar. Se juntaban para orar. Era un pueblo que oraban juntos. Yo no sé cómo lo hacían, pero me imagino que si se juntaban es porque alguien proclamaría un día o dos días o tres días de oración como iglesia. Como cuerpo de Cristo. Como miembro de una familia. Y proclamarían eso, hermano. Miren, déjenme que les diga algo. Y se lo voy a leer como lo leí el jueves. Dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Yo no sé si las 3 de la tarde en Israel es lo mismo que las 3 de la tarde aquí. Aquí nosotros las reuniones de oración en la iglesia de Córdoba, ya no solo la nuestra, sino cualquier iglesia de la ciudad o de cualquier parte de España. Creo que la mayoría de los horarios son horarios que nos permite poder ir a la oración después de los trabajos. Yo por lo menos toda la iglesia que conozco tiene un horario, o bien la 7 o bien la 8, un horario asequible para que la gente pueda ir a orar después de los trabajos. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia vigorosa y poderosa. Porque era una iglesia que juntos oraban. Y por eso era una iglesia que podemos leer, miren, podemos leer estas cosas. Dice que los creyentes compartían todo lo que tenían. Algunos vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Se desprendían de ellos mismos, hermanos. Posiblemente tú y yo no nos podamos desprender de muchas cosas porque no tenemos nada. El que más, el que menos de los que estamos aquí todavía estamos pagando hasta el techo de donde vivimos. Pero ellos se desprendían de las cosas. ¿Por qué se desprendían? Porque pasaban tiempo delante del Señor y participando de las cosas del reino, que las cosas de este mundo no le daban valor. No tenían valor para ellos, hermanos. Ellos no se apegaban a las cosas de este mundo como si esto fuera eterno. Mi micro, cuánto te amo. No se desprendían, hermanos. Tú no tienes micro, toma micro. Si afía al cabo, esto se va a quedar aquí. Pero ¿por qué se desprendían? Porque no estaban sus corazones apegados. ¿Dónde estaban sus corazones apegados? Por ejemplo, perseveraban en la oración. Ellos llegaban al culto de oración y estaban deseosos de ir al culto de oración. De buscar el rostro del Señor como pueblo. La palabra de Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo en una misma cosa, dice que Dios lo hará. ¿Qué más si se pone 40 de acuerdo? ¡Qué importante es la oración! ¡Qué importante! Miren, yo vengo de una iglesia donde los que íbamos a orar éramos siempre los mismos. Y aquí ocurre prácticamente lo mismo. Y es triste porque después envidiamos esta iglesia. Una iglesia que salía a predicar y se convertían por miles. Una iglesia que salían a la calle a predicar el evangelio y cogían a los enfermos y dice la palabra de Dios que los sanaban a todos. Miren, a todos. No sanaban a unos pocos. A tres, a dos, a uno. No, dice la escritura que sanaban a todos. O que a ti no te gustaría orar por un enfermo y que fuera sano. A ti no te gustaría orar por un milagro y que sucediera. Claro que no gustaría. Pero la verdad, ¿tenemos el mismo compromiso que tenía esta iglesia? ¿El mismo? No tenemos el mismo compromiso. Por lo tanto, no tenemos la misma fuerza ni la misma fortaleza. Aunque el espíritu es el mismo, pero no se puede mover igual en medio de nosotros. Así que encontramos que una iglesia que perseveraba en la oración. Se juntaban para orar, para aclamar, para decir, hermanos, tengo este problema, tengo esta dificultad. Oras por mí. Hermano, conozco esto. Orar. Oremos por esta ciudad. Oremos por nuestro país. Oremos porque el Señor se mueva en medio de estos tiempos que hay tanto temor y tanto miedo. Oremos. Pero es una iglesia que se juntaba para orar. Y miren, les voy a decir algo. Y no se trata muchas veces, verdad, que nuestro trabajo no nos lo proporciona porque tenemos horario. Pero muchas veces son nuestra propia comodidad lo que nos hace no movernos a la oración. Nuestra propia comodidad. Los que hemos tenido una jornada laboral de todo un día de trabajo, nunca nos ha importado llegar a la casa a las 7 de la tarde. Bueno, yo he visto a mi cuñado Paco llegar aquí y en la iglesia en la que nacimos con la ropa de pintor y oliendo a pintura para verlo. Que digo yo, se podía comprar un bote de colonia y... Esa es broma, hermano. Permitidme esta broma. Pero venía lleno de pintura y con una cara cansada. Una cara reventada. Y llegar al culto de oración y con tres niños chicos. La importancia de entender, no lo que yo digo, de entender lo que dice la palabra. Perseveraban en la oración. No se trata de lo que Lorenzo o otro hermano pueda decir desde el púlpito. Se trata de lo que enseña la palabra. Eran hombres y mujeres que perseveraban en la oración. Yo he visto hermanas con niños pequeños. Pequeñitos. Llegar al culto de oración y con su biberón y se iban al cuartito. Allí le daban su biberón o su teta. Le daban allí su teta al niño y volvían otra vez a su culto de oración. Y estaban en verano, en invierno, orando al Señor. Hay un principio que dice que aquello que siembras, recoges. Y es importante, hermanos. Es muy importante. Gloria a Jesús. Seguimos. Dice, y un profundo temor reverente vino sobre todo ello. Dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Que había señales, no, muchas. Gracias. Dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Gracias. 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 Gracias.